Con orgullo se pasea, en fin hacia donde vayas, admirada es su destreza, buena pinta y buena talla. Allá viene el escenario, es en los secretarios, su corrida es de primera, aplausos y dos señores. Allá viene el escenario, es en los espectadores, su corrida es de primera, aplausos y dos señores. Allá viene el escenario, es en los espectadores, su corrida es de primera, aplausos y dos señores. Allá viene el escenario, es en los espectadores, su corrida es de primera, aplausos y dos señores. ¡Amenas a este paso, querido!